En este supuesto, bueno, iniciamos un procedimiento en el cual requerimos que los precios que se tienen anunciados sean claros, que no induzcan al error, toda vez que por ahí tienen los precios, y luego el masivo lo tiene con precios más chiquitos por ahí, y que ya habíamos requerido inclusive a este negocio para poder, o para cambiar o modificar este tipo de... El 20 de noviembre también ya iniciamos, ya pusimos los sellos, hoy mismo por la mañana, esta es la segunda que estamos realizando el día de hoy, por lo tanto, pues bueno, vamos a continuar visitando, no solamente estas negociaciones, sino cualquier otra que tienda a ser omiso a los actos de la autoridad, pues bueno, vamos a estar ejerciendo nuestras propias facultades. Tendrán que cambiar todos aquellos precios que pueden inducir al error, es decir, tenemos que tener el precio de forma clara, que el consumidor vea el mismo, y que no venga abajo más IVA, más servicio, más flete, más... O sea, el precio total a pagar, es muy claro el artículo 7 y 7 bis de la ley, y por lo tanto, una vez que desaparezcan estas causas, tienen que solicitar el retiro de sellos correspondiente.